¿Qué es mi estancia en Flora? Muy interesado en la idea de crepúsculo, de desierto, de espacios abandonados. Una relación que se establece entre cultura y territorio, lo cual ha hecho de mi taller como un espacio para la experimentación, donde me estoy interrogando sobre mis formas de creación, estas formas de creación vinculadas a lo que se llama teoría de los sistemas, o sistemas autopoéticos, que consiste en formas de creación valiéndose en los materiales que se dan en el entorno o del espacio en el cual uno se encuentra, con una política que estoy tratando de establecer que es residuo cero. Todos los materiales que están intervenidos en el taller, los residuos que surgen de ellos deben de ser luego manipulados. Gracias. 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 Gracias.